Elementos de la Guardia Nacional de Texas, desplegados a lo largo de la frontera con México, siguen realizando operaciones de seguridad. Todavía estamos aquí para detectar y aprehender cualquier organización criminal transnacional. También estamos aquí para repeler cualquier migración ilegal de grandes caravanas. De acuerdo al Mayor Michael Perry, se han enfocado en identificar áreas potencialmente vulnerables de la frontera, donde hay bajo nivel de aguas en el Río Grande, con la intención de evitar los cruces de migrantes. Y hemos podido ensayar cómo llevar nuestro equipo y nuestro personal a esas áreas, para que puedan bloquear y repeler las grandes caravanas que entren. Pero el congresista Henry Cuellar difiere con la estrategia del gobernador Greg Abbott de militarizar la frontera para combatir la migración irregular y la actividad ilícita de los carteles de la droga. Un militar no tiene poder abajo de la ley para arrestar a alguien de un emigrante, no más es el Border Patrol. Cuellar dice que la solución de proteger la frontera no es traer más soldados, sino contratar agentes adicionales de la patrulla fronteriza. Mejores beneficios y pago para ellos, porque han trabajado muy duro, muy francamente. El analista de seguridad Jorge Luis Sierra dice que la Fuerza Armada está preparada para atender problemas de seguridad que tienen origen militar, que los recursos civiles existentes son suficientes y que no hay necesidad de emplear militares, ya que los migrantes no representan realmente un peligro para la seguridad nacional. Si se llegan a emplear los recursos militares, deben emplearse con unas reglas de involucramiento muy bien definidas que impidan la comisión de violaciones a los derechos humanos o de abusos. Víctor Castillo, Voz de América, Macal en Texas.